Recientemente, por cierto, el presidente Solís sostuvo una serie de reuniones bilaterales para revisar vínculos de negocios, revisar proyectos de la administración previa, la de Laura Chinchilla, incluyendo reuniones con el presidente chino Xi Jinping, reuniones también con representantes de Chile, reuniones con la presidenta de Brasil. Hay un vínculo, sin embargo, internacional que están rechazando en las últimas horas los empresarios de Costa Rica. Y ese vínculo es con Petrocaribe, la iniciativa para comprar combustible a un costo menor que promueve Venezuela. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, dijo que la oferta de pagar después el combustible que se compre hoy sería una irresponsabilidad y que también abriría la puerta para que el gobierno venezolano extienda su influencia política, porque dice no se puede desligar Petrocaribe del alba. Así lo dijo esta organización. Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica desde San José, es nuestro invitado a esta hora. Presidente, le agradezco mucho que nos haya permitido este contacto. ¿Qué le dice usted a sus empresarios que están preocupados? Bueno, primero que me siento muy satisfecho de las negociaciones que hemos tenido con el presidente de China en Brasil. Y en segundo lugar, que no hay todavía ninguna decisión tomada respecto a Petrocaribe. Con respecto al alba, sí, no ingresará a Costa Rica al alba, pero la posibilidad de que nos incorporemos a Petrocaribe es algo que solamente será posible una vez que terminen los estudios de realizarse sobre los impactos. Si es que estos son positivos, que tendría esa decisión en el precio de los combustibles, que es una de las preocupaciones más grandes de mi gobierno y que también ha preocupado mucho a los empresarios costarricenses. Pero estamos haciendo los análisis del caso, no hay una decisión tomada y, repito, no hay una decisión para nada definitiva respecto de ese tema. Y si hay una decisión tomada respecto al alba, en que es una organización con la cual nosotros no vamos a participar. Y de cualquier manera, ¿va a reunirse con sus empresarios para escucharles este planteamiento? ¿Por qué no es un planteamiento menor, presidente? No, mire, me he reunido con ellos desde antes de tomar posesión en mi gobierno. Es una discusión que tenemos permanentemente. Me reúno con ellos de manera periódica cada dos, tres meses. Estaré siempre dispuesto a escucharles. Pero como le digo, esta es una decisión que tomará el Poder Ejecutivo sobre la base objetiva de los resultados que ese eventual ingreso a Petrocaribe tendría sobre los precios. Y este es un asunto que es objetivo, es técnico y en estos momentos lo están analizando los expertos del gobierno. Bueno, usted estuvo en reunión con el presidente Xi Jinping y yo sé que se revisaron algunos de los acuerdos de las administraciones pasadas y que incluso se encontraron algunas anomalías, por decirlo menos. ¿Qué nos describe de cómo termina, cómo se conforma ahora esta relación, ya revisados esos proyectos, presidente? Pues, mire, es una relación que discurrirá, espero, por los caminos estratégicos de un país tan grande como China y una república como la nuestra que es la respeta, pero también tiene su propia agenda. Hemos pedido una renegociación de un proyecto para la construcción de una eventual refinería en la costa del Caribe del país, así como la construcción de la Ruta 32 que uniría a San José con el puerto de Moín, también parte de un corredor logístico norte-caribe que es fundamental para el país y hemos solicitado también que estos acuerdos sean negociados entre los dos gobiernos como parte de un ejercicio natural entre dos naciones soberanas. Desde ese punto de vista, el presidente entendió la importancia que tiene el diálogo estratégico entre los dos países y yo quedé muy satisfecho porque logramos un entendimiento respecto de esos tres temas. En el caso de Brasil, sé que usted está muy interesado y habló muy bien de la presidenta Rousseff y del expresidente Lula da Silva, pero sé que está usted muy interesado en estrechar el vínculo, específicamente, ¿qué es lo que podemos esperar en un año, por ejemplo? Mire, un gran diálogo entre los dos países respecto de temas como el combate a la pobreza y la desigualdad, temas como inversión en desarrollo, tecnología e innovación, una discusión sobre temas energéticos, hemos iniciado un debate inédito en Costa Rica sobre la matriz energética del país para los próximos 60 años y tanto en esos temas, el energético, el de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, como en el de la inversión, creo que Brasil podría ser fuente de muchas buenas prácticas que eventualmente podrían ser también aplicadas en Costa Rica. Presidente, la última vez que usted y yo hablamos, yo le pregunté si usted ya se había pronunciado por el tema de la Alianza del Pacífico, si es que hay esa intención, intención ya directamente, aunque lo analicen y lo revisen, etc., de decir sí, sí vamos, Costa Rica va a la Alianza del Pacífico. ¿Qué me dice hoy, presidente? Mire, yo le digo lo que habíamos señalado, Gabriel, en el sentido de que la intención sí existe, pero que hay tres consultas que tenemos que hacer con sectores productivos en el país que están preocupados por las implicaciones que pueda tener la Alianza del Pacífico en temas específicos de ese acuerdo, que es un acuerdo de tómese o de ejese, porque los fundadores así lo han establecido. Esto tiene que ver con los sectores industriales, el sector agropecuario y algunos de los sectores vinculados con los temas migratorios. Estamos en ese proceso, hemos ido recopilando información sobre la Alianza del Pacífico, estoy muy agradecido por los gobiernos amigos que nos han orientado en ese sentido y próximamente el país tomará una decisión, creo que la decisión es avanzar si se logran superar esos escollos. Bueno, vamos a estar entonces pendientes porque me quedo igual que cuando le pregunté la última vez. Ahora, presidente, ¿quién es su embajador? ¿Quién va a ser su embajador en Estados Unidos, presidente? Al final que tampoco me había confirmado hace un mes más o menos que lo hablamos, presidente. Sí, claro, con mucho gusto. El embajador es el empresario Román Macaya. Siempre va a ser él. Siempre muy cercano a los sectores vinculados con la producción de fármacos y medicinas y también de productos agropecuarios. Los costarricenses pueden estar tranquilos y confiados que es un embajador que va a defender los intereses de Costa Rica, pero que no va a decir ya más, porque ya lo ve distinto, que un TLC con Estados Unidos no es la peor estupidez, como se decía en octubre, o él, sus propias palabras, presidente. El señor embajador Macaya será un gran embajador. Costa Rica tendrá en el embajador Macaya a un gran defensor de sus intereses y un excelente interlocutor con los Estados Unidos. Entonces pueden estar confiados. Presidente, por último, le quiero decir que mucha gente en redes sociales dice que usted ha viajado mucho y que hasta ahora, falta un mes para que cumpla los 100 días, pero que hasta ahora se ve mucho más trabajo de la administración anterior, incluso dentro del poder legislativo, y menos lo que es una ruta clara, una brújula, una dirección que lo defina a usted como el presidente, Luis Guillermo Solís. ¿Qué le contesta a la gente que dice eso en redes sociales, para cerrar? Bueno, creo que es la minoría de la gente, pero en todo caso he salido dos veces en viajes de más de cuatro días del país, una a los Estados Unidos, que fue en la ocasión en la que usted me entrevistó para rectificar posibles malas impresiones que había sobre la determinación del gobierno de Costa Rica de continuar recibiendo inversión extranjera directa y más bien trayendo, invitando a nuevos sectores para que vinieran al país. También recuperamos el megalaboratorio de Intel para el país. Y ahora esta visita a Brasil como presidencia pro-témpore de CELAC y también en la reunión bilateral con el presidente Xi Jinping. Así es que estamos trabajando adentro y afuera del país con gran determinación para alcanzar los objetivos de nuestro plan de gobierno. Pues solo deseando que sea un país mucho más competitivo para la atracción de mayores inversiones y pedirle que sigamos el contacto, presidente, y agradecerle que esté con nosotros esta noche. Todo el tiempo que sea necesario, Gabriela. Muchas gracias a usted.